¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi daño? ¡Sí! Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré Toma Maru... Quería saludar a mi grupo. Pero quiero que aplaudáis que ya no conocéis, ¡a los putos Atoja Texas! ¿Cómo te llamas? Martinchotra 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 Martinchotra, se va a bailar por esta nueva etapa el baile del reloj Y los de abajo también, que no os penséis que es ese baile. Pero, ¿están diciendo qué es eso? El baile de rodón es un baile muy fácil, que os voy a enseñar a bailar ahora mismo. Consiste en dar las horas del reloj. Cuando yo diga las tres, todo el mundo haciendo con la cadera sin mirar para allá. Las tres, las nueve, las seis, y las doce, esto te lo sabes, las doce te lo sabes. Las otras no, pero las doce las tiene la mirada. Repetimos, despacito, las tres, las nueve, las tres, y ¿cuál viene? Las tres, las doce. Más rapidito, las tres, las nueve, las seis, las doce, las nueve, las seis, las doce, las nueve. Más rapidito, las nueve, las dos, las nueve, las tres, las nueve, las nueve. Sentí la canción del baile, la vela que se apoya. Sentí la canción del baile, la vela que se apoya. Todos en la discoteca is cualquiera, el baile se apoya. En la cárcel de ese pasito, que se va alerendo. Sentí la canción del baile de rodón es un baile. Las tres, las nueve, las seis, las doce. Las tres, las nueve, las seis, las nueve. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos para Marquinhos! ¡Sí, señor! ¡Oye, bien! ¡Esto nos ravita el chiringuito! ¡Aquí! ¡Muy bien, eh! Oye, un aplauso fuerte para él, ¿no? ¡Aquí! 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 ¡Aplausos fuertes! ¡Que se quede! 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 ¡Se quede!